Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pero ser chileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre una opción de adquirir aviones C-130J Super Hércules para la Fuerza Aérea de Chile, espero que les guste Como sabemos el transporte táctico es fundamental para cualquier fuerza aérea Y el C-130 Hércules es por lejos el avión más conocido que cumple esta función en el mundo En el caso de Chile es usuario de los Hércules desde 1972 Cuando arriba al país la primera unidad de C-130H al grupo de aviación número 10 con base en Pudahuel Con la matrícula FACH 996 Al que le seguiría el año siguiente otra unidad la que sería matriculada como FACH 997 En total la Fuerza Aérea de Chile ha operado 12 C-130 en versiones B y H Además de KC-130R reabastecedores de vuelo Teniendo actualmente 7 operativos y estando a la espera de la llegada de otra unidad excedente de la USAF La que debería haber llegado el año pasado pero se ha retrasado su entrega No obstante esto ha surgido la opción de poder adquirir nuevas unidades de C-130J-30 excedentes de la Royal Air Force Cuestión que explicaremos en este video El C-130J Super Hércules es una versión mejorada del mítico transporte Hércules Dentro de estas mejoras incorpora una nueva cabina Nuevas hélices compuestas de 6 palas acopladas a un motor Rolls-Royce AE-2100D3 El que brinda mejoras sustanciales en el rendimiento de la aeronave Sobre todos los modelos anteriores Igualmente el fuselaje fue alargado en 15 pies Lo que se traduce en poco más de 4.5 metros Permitiendo de esta manera almacenar hasta 2 palas más que las versiones anteriores La Royal Air Force recibiría 24 de estas unidades entre 1998 y el año 2001 Sin embargo estos excelentes aviones saldrán a la venta Dado que serán dados de baja entre el año 2023 y el 2025 Esto será porque dentro de la reestructuración que está haciendo la Royal Air Force en sus fuerzas Quedarán solo con dos sistemas de transporte mayores Los Boeing C-17A Globemaster III de los que disponen 8 unidades Y los Airbus A-400 de los que tienen 22 unidades Haciendo de esta manera prescindibles los C-130J Es bajo este contexto que la Fuerza Aérea de Chile habría recibido la oferta por estas unidades Al igual que otras varias naciones amigas del Reino Unido Siendo esta una excelente oportunidad de poder adquirir estas extraordinarias aeronaves Las que se ha demostrado con las versiones anteriores Que son sumamente fiables y con una vida útil que supera largamente las 5 décadas Ojalá esta opción pueda ser aprovechada Dado que estos aviones prestan un valioso servicio al país Volando prácticamente a diario Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la opción de adquirir aviones C-130J de la Royal Air Force Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones Para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram El que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!